¡Súper ricos los sabores que estamos preparando por aquí! Y me encanta ese segmento que acaba de terminar, la importancia de las mascotas rescato. No son un juguete, son parte de la familia y una responsabilidad. Y en honor a mi querida Amara, que llega hasta Puerto Rás, la comida árabe, una de mis favoritas. Certifico que el dip de papa quedó delicioso. Y ahora vamos con uno que tiene un color bastante interesante. Dip de remolacha. Dip de remolacha. Sí, es súper fácil, tiene los mismos ingredientes, porque yo le dije que pueden prepararlo con cualquier vegetal que ustedes tienen. Lo primero que vamos a hacer aquí... Es repetir los ingredientes porque no sabemos si la gente se levantó un poquito tarde, entonces hay que contarle qué necesita. Vamos a necesitar remolacha cocida y rallada. Tenemos también ajo, crema de ajonjoní, el tajine, limón, yogur griego, con natural aceite de oliva y sal, como hablamos al ojo por ciento. Yo voy aquí, lo primero que voy a hacer es colocar las remolachas. Nosotros lo estamos aquí haciendo a mano porque la idea es que ustedes vean que no necesitan mayor aparataje para poder hacerlo, pero si usted tiene su casa licuadora o un procesador, por supuesto que es más rápido y más fácil. Pero aquí en esta, por lo menos para la de papa, sí la pueden hacer en procesador, no licuadora. Ok. Esta la pueden hacer de las dos formas, pero yo prefiero sentir así la remolacha, ¿sabes? Que quede como en grumitos, como con textura. Entonces, mezclamos la remolacha, pero previamente fue hervida o no. Sí, fue hervida. Ok. ¿Hervida por cuánto tiempo? Hasta que se ablande bastante. Yo pregunto tan tan deseada porque es que de verdad, las que no saben que cocinar, tenemos que ir al detalle. Ok. Esto también al ojo por ciento, ok. Lo mezclamos con esta crema que es la base de la anterior también. Exactamente. Y la base también del famoso hummus. Hummus. Me encanta. El limón es al gusto. Esto es súper importante en la cultura de ustedes, ¿verdad? Es como un saludo. Esto es la celebración, una celebración. Como un placer de alegría al espacio. Sí, una celebración. Ok. Mira qué delicia de colores, como se van mezclando. Como además, de una manera muy sencilla, hacemos también un plato súper atractivo que puede servir para decorar la mesa, no solo para complacer a nuestros invitados. Exactamente. Divino. Voy a probar con permiso para probar la sal o si le falta algo. ¿Ya le pusiste sal? No me dijeron. ¿Sí? ¿Rico? Para mí está perfecto. También depende de cómo come usted. Yo suelo comer salado. Sí, le pongo un poquito de... Hay miles de estudios que dicen que es dañino. Hay otros nuevos. Tú sabes que todo cambia. Hay otros nuevos que dicen que no hace tanto daño. Exacto. Y que incluso es bueno tomar agua con una pizca de sal. A mí me gusta la comida bien saladita. Voy a agarrar un plato. Adelante. Yo te voy ayudando aquí, no sé para qué, porque ayuda ella no necesita. Mira, chica, Mara, hablando de intercambio de culturas, ya que tú has traído tus sabores para acá, ¿a ti te gusta la comida venezolana? A mí me encanta. ¿Te has comido arepa de yuca, chica? Claro que sí. Esa es mi especialidad. Claro que sí. Es lo único que es. Yo hago también recetas venezolanas. ¿Ah, sí? Me atacan mucho porque me dicen, no, estás dañando nuestra gastronomía. Pero a mí me encanta porque una vez yo hice empanadas de chocolate. Empanadas de chocolate, pero solo tienes que hacer aquí. Es espectacular. La contextura así crujiente con el chocolate. Qué rico. No te la puedo explicar. Bueno, me encantaría hacer empanadas de yuca un día contigo o que hagan aquí también empanadas de yuca. Claro que sí, será un honor. O arepas de yuca, que es una manera distinta de comer ese plato típico y tan sabroso de nosotros. Abrieron en la mañana con una sección de las arepas. Yo vi que tengo más problemas en lo que pensaba porque resulta que la que menos calorías tiene es la viuda, la que más calorías tiene es la que más me gusta, que es la reina pepiada. Reina pepiada. Pero ahí tenemos un problema porque la que más me gusta es la que tiene cochino frito. Aquela arepa de cochino frito es la más rica de todas. No diga que no porque usted sabe que sí. Ok, ¿cómo vamos aquí con el tip? Mira qué lindo. Aquí la servimos. Mira qué lindo el color. Hermoso. Colocamos un poquito de pan árabe. Ajá, para decorar. Para acompañar. Se lo ponemos por aquí bien bonito a los muchachos. Disculpe que yo aquí en su cien poquito. Ponemos el segundo que hicimos y el primero, miren qué cosa más hermosa. Los colores. Dip de papa o dip de remolacha. Le puede servir para cualquier invitación, incluso para una cenita rápida. O el fin de semana. El fin de semana para acompañarlas con unas parrillas. Qué rico. Para todos. Qué rico. Gracias, Jambi. Gracias a ustedes. Te va a este abrazo hasta Puerto Ordaz y a toda tu comunidad. Gracias, Jambi. Gracias, Jambi. Gracias, Jambi. Gracias, Jambi.